Convierte tu talento en tu profesión Si te gusta la lectura, resolver problemas, eres proactivo y dinámico, esta licenciatura es para ti ¿Qué puedes aprender en la Universidad Cuauhtémoc? Tendrás formación integral en diversas ramas del derecho Obtendrás conocimientos sobre la legislación mexicana actual e internacional Desarrollarás un pensamiento crítico y analítico para enfrentar problemas y resolver conflictos legales Las ventajas de esta carrera fueron creadas sólo para ti Modalidad cuatrimestral Materias acorde al ámbito laboral Sala de juicios orales Estancias profesionales desde quinto hasta séptimo cuatrimestre Asistencia a audiencias Vinculación con dependencias de gobierno y despachos jurídicos Tu camino está por comenzar